¡Canta y juega con nosotros! ¡Nos vamos a divertir! ¡Coletas y bachete! ¡Hola amiguitos! Hoy nos han invitado a una fiesta. ¡Tu cumpleaños! ¡Sí, tu cumpleaños! Por eso estamos aquí, tus amigos y la familia. Y vamos a cantarte una canción. ¡Bien! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Que lo pases muy bien, que lo pases genial, tu familia y amigos te quieren desear. Estamos todos aquí, hemos venido a cantar, hay una gran tarta que tú vas a soplar. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Y de un deseo!